Río del Récord Internacional Y para que siga bailando toda mi linda gente De La Tacuga, Ambato, Riobamba, Azogue, Cuenca, Roja Bien bonito, bien bonito Y como goza mi gente linda Tequito, Cayambe, Otavano, Ibarra, Azutaki Mi gente de Azutaki Brincadito, brincadito Brinquechante conmigo Así Y ahora le toca a la marquita Y al tobero Mirando la esquina, mirando la esquina Para que la voz de la provincia de Cotofaxi Las Tacungas, San Felipe, La Cadera, La Laguna Zumbadica, Huaytacama, Saquisilí, Pujilí Brinquechante conmigo Eso ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Para el amigo Hugo Zavala Allá en México Bailaré compadre ¡Bajoy! ¡Hey! Para el gente de Pato Doctora, que vayos, monja, quiero Bastante Buéronos Oiga no Conqui Aléme생 весelina Pero con swing, con swing ¡Brisque Zavala! Jejejejeje ¡Dónde está Cuchibaba! Y continúa la fiesta, continúa el sabor Con la grande del Ecuador Por un peal, extirma Arriba las manos solteros, solteros gringos, solteros Y los casados, por debajito, por debajito Los que van a casarte que, los que van por el divorcio Oiga Coqui Para mi para Buda Oiga Papa Henry Cuidado en el calle Y los que están con alegría La forma de arriba Arriba, arriba, arriba Eso Un, dos, un, dos, un, dos Brinque, salte En esta partecita Vamos a hacer un trecito bien bonito, bien bonito, ok El trecito de solteras A un lado, ah Esta se viene para los que están Sí Así Y el trecito de casadas Para que sabemos Música Música Balejana, el auto ecuatoriano Girón, balaseo, ponte Silicay, balancay El valle Como baila con alegría Música 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 ¿Qué es mi gente del oriente ecuatoriano? Música Pollo, pastaza Macas Música Música Hasta las seis de la mañana Si te llevas Música 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 El trecito más largo Música Copa, copa Música Y la pirámide más alta Se va a llevar el chiquitín de Tarman Pero de los originales, compadre, ah Cuidado con lo que sabemos Allá en España Y, 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 y Música 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 Que se para adelante, se para adelante Y nunca para atrás Inmitaros Nunca igualamos Y por mal que pase el tiempo, compadre De mí te olvidarás Pero de lo que hicimos Ay, que rico Música 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 Y no va a sonar la troncetita Música 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 Música